Alfredo Cadecaño Hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Ya falta menos de dos meses para las elecciones norteamericanas, que van a tener lugar el martes 5 de noviembre. Es una puja entre dos candidatos. Hay otros, pero totalmente marginales. Los dos candidatos que cuentan son la demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta, y el republicano Donald Trump, que fue presidente entre enero de 2017 y enero de 2021. Y es una contienda con bastantes golpes de efecto. Todos recordamos los bochornosos días previos al cambio de gobierno, hace tres años y medio, cuando, después de lanzar acusaciones de fraude, Trump llamó a sus partidarios a manifestar frente al Palacio del Capitolio, es decir, el Congreso norteamericano, y ahí directamente atacaron el Capitolio. Vimos entonces cómo se metieron, de manera violenta, personas con banderas norteamericanas, pero también de la Confederación de los Estados Esclavistas, los del sur, durante la Guerra Civil entre el 61 y el 65, 1861-1865. Estaba también un flaco ahí disfrazado, no se sabe muy bien de qué, con un sombrero de cornos de búfalo. Y esto fue un shock importante, que todo el mundo, o mucha gente pensó, bueno, este es el fin de cualquier carrera política de Trump. Trump todavía era presidente en ejercicio. a lo que se le agregaron problemas judiciales diversos, entre los que está un caso judicial por atentado contra la democracia, precisamente. Pero, sin embargo, lejos de sacarlo de la política, estos asuntos le sirvieron a Trump para victimizarse, presentarse como un perseguido por una justicia parcial, anoche lo hizo de nuevo, y esto le alcanzó y sobró para fidelizar su base en el Partido Republicano y ganar por amplio margen las elecciones primarias. Y encima, tenía enfrente, como candidato a Joseph Biden, que mostraba signos alarmantes de senilidad, que se hicieron evidentes durante el debate televisado, del 27 de junio pasado, y ahí, bueno, Trump pasó a ser ultra favorito. Más aún después del atentado que sufrió el 13 de julio, en donde un balazo le le rozó la oreja derecha. Bueno, más todavía para victimizarse y atraer a otros. Y es así como, frente a una situación desesperante, los demócratas recorrieron a remedios desesperados, cambiar al candidato tres meses y medio antes de las elecciones. Y la única que podía, en esas circunstancias, tomar la antorcha, era la vicepresidenta, Kamala Harris. Pues bien, resultó un golpe de efecto que funcionó. ¿Por qué? Sin haber sido una vicepresidenta descoyante, con gran personalidad, logró motivar a las bases demócratas. Se multiplicaron también las donaciones de campaña, además de la militancia. y toda esta movilización la hizo subir en las encuestas, de estar debajo, Biden por cinco puntos estaba debajo de Trump en las encuestas, Kamala Harris pasó a estar arriba de las encuestas. En este momento está en porcentaje un 2,2% arriba en el promedio de las encuestas, pero llegó a estar arriba de 3,3 puntos y medio. Esto, claro, no es que define nada, porque recordemos que en Estados Unidos uno puede tener más votos que el adversario y aún así perder las elecciones, porque de lo que se trata no es de tener más votos, sino de tener más grandes electores, elegir suficientes electores, es decir, ganar en suficientes estados, porque el que gana en un estado elige a todos los grandes electores que votan por ese partido. O sea, uno puede ganar por muy pocos votos en un determinado estado se queda con todos los votos y si gana por muchos votos da lo mismo. Entonces, es posible tener más votos y menos electores. Y es un problema que tienen los demócratas sobre todo, porque ganan por gran distancia en estados muy poblados como California o Nueva York, pero por ahí pueden perder por pocos votos en estados más chicos, pero si pierden en muchos de ellos estos estados que se llaman swing states, estados que van cambiando, a veces votan demócratas, a veces votan republicanos, y son finalmente los que deciden en la elección. Entonces, para que Harris estuviera más o menos segura de que va a ganar tiene que tener cinco puntos de ventaja, no dos como tiene ahora. Y de hecho, las encuestas ahora están dando bastante, bastante parejo. O sea, la dinámica del nombramiento de Harris parece haberse agotado. No sé si influyó en algo que Robert Kennedy Jr. haya bajado su candidatura y ha llamado a votar por Trump. tal vez algunos votos le arrimó, pero si miramos algunos estados de estos que terminan de siendo la elección, vemos que en Arizona, en Georgia y en Carolina del Norte va adelante Trump. En Michigan, en Nevada y en Wisconsin está adelante Kamala Harris. Y en Persebania están empatados. Y de repente de un puñado de estados como estos depende el resultado el próximo noviembre. Y dentro de una elección entonces tan reñida, un debate preelectoral puede llegar a ser decisivo. De algún modo el debate temprano que opuso a Biden y Trump durante el mes de junio fue decisivo en mostrarle a los demócratas que tenían que cambiar de candidato. Pero ahora este debate que puede ser el único todavía no está claro este debate puede llegar a ser el que arrime los votos necesarios para hacer la definición. digo que es posible que sea el último debate porque no hay todavía un acuerdo entre las dos candidaturas o las dos campañas para hacer un segundo debate. Kamala Harris dijo sí, sí, quiero hacer otro más y Trump dijo muchas ganas lo tengo. No está todavía definido y esto indica que en realidad no le fue muy bien a Trump en este debate como vamos a analizar dentro de un momento. en todo caso quien tenía más para ganar o para perder en el debate de ayer era Kamala Harris porque de las dos es la menos conocida. O sea antes del debate si se le preguntaba a un potencial elector este usted querría saber más querría conocer más sobre tal o cual candidato 28% de los potenciales electores estimaban que no conocían suficientemente a Kamala Harris mientras que solamente 9% decían lo mismo de Trump claro Trump ya fue presidente ya era conocido antes porque era una figura de la televisión un poco como Milley acá y bueno Bocón histriónico muy amigo de las cámaras bueno ya todo el mundo lo conoce o sea mucho más no se iba o sea prácticamente nada de lo que pudiera hacer Trump iba a mejorar su opinión entre los trampistas ni echarla a perder más entre los opositores a Trump y entonces los focos de ayer estaban sobre todo sobre Kamala Harris y también porque se esperaban que tomara la ocasión para aclarar algunas ambigüedades Harris ha tenido en su carrera política antes de ser vicepresidenta fue senadora posiciones por ahí críticas hacia el fracking la producción de petróleo o de gas de esquisto a través de fractura hidráulica lo que hacemos nosotros en Baca Muerta y esto le podía costar votos también había tenido posiciones relativamente liberales respecto de la inmigración y entonces ahí empezó a decir no bueno en realidad esto no era tan así y entonces empezaba a tener la necesidad de no dar una imagen de oportunismo o de falta de claridad con sus posiciones no se puede perder vamos el lujo no se puede dar el lujo de perder votos demócratas ni por izquierda ni por centro derecha y más bien está tratando de captar votos de centro y en segundo lugar Kamala Harris tenía que afirmarse más hacerse conocer más como persona como política que tan capaz es de presentar sus ideas sus carácteres su personalidad como se las va a arreglar para responder a los previsibles ataques de Trump tanto sobre sus ideas Trump la acusa directamente de ser marxista como su persona Trump ha tenido algunas opiniones un poco despectivas por el hecho de ser negra y de ser mujer en el fondo de Kamala Harris se esperaba que demostrara tener una estatura presidencial y al mismo tiempo en cuanto al contenido presentarse como el cambio a pesar de ser oficialismo o sea una vicepresidenta que decía bueno pero yo voy a proponer algo nuevo Trump efectivamente se dedicó a atacar a Kamala Harris parte del ataque fue decir que era igual a Biden Harris es Biden dijo y entre entre los dos presidente y vicepresidente son los peores de la historia les achacó por ejemplo el aumento de la inflación que hubo durante el gobierno de Biden que es cierto la inflación aumentó ahora aumentó en todo el mundo en todos los países desarrollados aumentó a la salida de la pandemia pero bueno él dice que fue por la ineptitud de Biden y de Harris también cargó Trump sobre la inmigración que sería como un elemento al que le podía tratar de echar la culpa de alguna manera a Harris porque Harris estuvo encargada durante un tiempo de ocuparse del tema de la inmigración desde América Latina y es el gran tema de Trump prácticamente todos los males de Estados Unidos se deben a la inmigración que estos inmigrantes le quitan trabajo a negros y latinos que gran parte de los inmigrantes son todos todos no muchos de ellos son criminales que los sacan de las cárceles y de los manicomios para mandarlos a Estados Unidos llegó a decir que la criminalidad sube en Estados Unidos y baja en el resto del mundo porque están mandando los criminales hacia Estados Unidos primero dijo en Venezuela bajó la criminalidad porque nos lo mandan a nosotros después dijo en el resto del mundo también ahí había dos periodistas para la moderación y un periodista le dijo mire según las estadísticas del FBI la criminalidad violenta está bajando en Estados Unidos no eso son mentiras son fake news son cifras falsas también dijo que los inmigrantes se comían a las mascotas ahí se mató de Risa Harris que sí que se comen a los perros a los gatos citó una ciudad de Ohio y ahí también el periodista le dijo mire el alcalde de esa ciudad dice que no hay ninguna queja no hay ninguna denuncia al respecto no eso es así pregúntenle la gente también acusa a Harris de querer prohibir el fracking este método de explotación del petróleo y del gas dijo también que Harris quería confiscar todas las armas que en Estados Unidos en realidad hay mucha gente que tiene armas y es un derecho constitucional y mucha gente no quiere que se las saquen dice también que los demócratas permiten que se aborte que se interrumpa embarazos de 7 de 8 incluso de 9 meses entonces no es un aborto es una ejecución como que se mata al bebé que ya nació ahí también el periodista le dijo mire no hay ningún estado en los Estados Unidos que acepte matar a un bebé de 9 meses en fin ese es el tipo de argumentación que tuvo Trump anoche también insistió con que le robaron la elección de 2020 que dice que no hizo nada malo al llamar a sus partidarios a manifestar el 6 de enero del 2021 esto que terminó en el asalto al Capitolio que todo lo que tiene que ver con sus procesos penales es una manipulación de la justicia Trump planteó objetivos pero no explicaba nunca cómo los lograría decía voy a mejorar el servicio de salud público para ser más eficiente y más barato pero usted tiene un plan dijo no no tengo plan pero tengo algunos conceptos también dijo que la guerra que hay en Ucrania la guerra en Medio Oriente bueno todo eso no hubiera pasado estando él porque los otros líderes del mundo le tienen miedo no se hubieran animado a hacer nada con él como presidente de Estados Unidos si va a arreglar la guerra de Ucrania la arregla rápidamente incluso puede arreglarla antes de asumir hablando con los presidentes con Zelensky y con el Putin bueno concretamente no dijo bueno pero en base a qué cuál va a ser el acuerdo qué es lo que se va a negociar Harris se diferenció bien pienso tanto de Biden como de Trump le dijo mire deje de criticarlo a Biden usted no está compitiendo contra Biden usted compite conmigo yo no soy Biden y yo no soy Trump no soy usted porque yo quiero ofrecer una nueva generación de líderes al país que presente que defienda la unidad del país que usted está dividiendo dividiendo incluso en base a la raza quiero defender a las pymes ayudar a las familias jóvenes con planes de vivienda comparemos nuestros planes vinimos para adelante ella insistió mucho con que tenía un plan de gobierno y lo relacionó con su propia figura con su propia experiencia en un momento dado dijo mire mis valores no han cambiado frente a las críticas de que era Beleta no yo tengo los mismos valores yo soy de clase media mi madre me crió con mucho esfuerzo cuando yo era adolescente recién compramos nuestra primera casa mi familia compró la primera casa si yo quiero apoyar la compra de la primera casa a las familias jóvenes quiero construir tres millones de viviendas mientras que Trump él viene de otro lado él beneficia a los ricos porque él es rico él heredó cuatrocientos millones de dólares y fue seis veces a la quiebra de modo implícitamente lo acusaba de fraudulenta yo en cambio quiero tener medidas para las familias para las pymes para que puedan invertir para la seguridad social para los adultos mayores y dio elementos de qué cosas iba a hacer qué tipo de subsidios de créditos o de planes sociales también habló del control de los precios como una forma de defender el poder de compra de las familias la protección a las mujeres y niños que defendió de manera bastante precisa durante el debate bueno eso para mí es algo muy sensible porque a una compañera de colegio mía la violó el padrastro cuando yo estaba en el colegio y bueno de ese modo trataba de juntar su programa con su persona hacerse más conocida y como una alternativa tanto a Biden como sobre todo a Trump yo quiero levantar a la gente no la quiero hundir quiero la unidad yo como fiscal porque fue fiscal en California antes de ser senadora nunca me preocupé si la víctima era demócrata o era republicana y también habló del tema racial como Trump está está dividiendo al país que ella quiere unir en base a los temas raciales también insistió en la defensa de la democracia le dijo a Trump mire usted perdió 81 millones de personas lo echó a usted de su puesto no podemos tener un presidente que falsea elecciones y en cuanto a la economía que sería el punto supuestamente débil no sé muy bien por qué porque Biden no lo hizo peor que Trump Kamala Harris decía mire nosotros tenemos que arreglar los desastres que nos dejó Trump el desempleo más elevado de la historia desde la crisis de los años 30 una crisis sanitaria el ataque a la democracia más grave desde la guerra civil en síntesis trató de contraponer una visión de Trump identificada con los ricos con el pasado con la falta de democracia con su vocación a dividir con sus casos judiciales frente a una promesa de un futuro de mayor armonía social y de mayor justicia social así que bueno esto fue lo que me dejó como idea fuerza esta contraposición de dos personas en donde también mucho se debe haber jugado no sólo con lo que decían sino que con cómo lo decían y la cara que tenían desde ese punto de vista Trump apareció como más enojado y Harris un poco más suelta en qué medida esto va a influir en las elecciones eso lo sabremos dentro de un poco más de un mes y medio continuará de un mes y medio no ¡Gracias!